Desde hace tiempo, la corrupción nos ha arrebatado el agua. Las malas prácticas políticas nos han privado del líquido más valioso para la vida. EPQ es de todos. Y entre todos, vigilando, presionando y exigiéndoles a los alcaldes total compromiso, vamos a recuperar el servicio digno del agua. No permitamos que nos priven el derecho básico a tener agua. Con determinación, unámonos para desatar las ataduras que nos han puesto. La llave del agua es símbolo de nuestra lucha por nuestro recurso vital. Juntos podemos hacerlo.